Tras tener que aplazarlo hasta en dos ocasiones por la evolución de la pandemia, el 19 de febrero la Federación de Fogueres de Alacant celebra su tradicional cena de Nadal. También hay fecha para las convivencias de las bellezas este año, que se celebrarán en Zaragoza. Tendrá lugar entre el 24 y el 27 de marzo. La ciudad de Zaragoza acogerá a finales de marzo esas convivencias de nuestras bellezas. Pero no solo van a ser unas jornadas de convivencia para ellas, van a ser unas jornadas de promoción para toda la ciudad de Alicante como destino turístico, para que todos los aragoreses, los zaragozanos en particular, conozcan mejor nuestras fiestas, nuestras tradiciones, pero sobre todo Alicante. Así que será un fin de semana de jornadas de promoción, no solamente de nuestras fiestas de fogueres, que son nuestra fiesta oficial, sino de todo el amplio abanico de productos turísticos que tenemos en la ciudad de Alicante. Y qué mejor hacerlo que de las manos de nuestras embajadoras, la belleza del Fog de Alacant, el Segués Dames, pero también las embajadoras de todos y cada uno de las fogueras de Alicante. La delegación festera de Alicante, que viajará a la capital aragonesa, aragonesa participará en un completo programa de actos, que cumple todos los protocolos de seguridad sanitaria e incluye la planta de una hoguera. Y lo más importante, para poder quemarla, ya tenemos la confirmación de que el Ayuntamiento de Zaragoza va a acceder a final en poder quemar el monumento que vamos a plantar en la Plaza del Pilar. Vamos a hacer unas actividades de promoción de la fiesta, no solamente convivencias con belleza, sino de promoción de la fiesta de Alicante, que es lo que nos interesa, en un destino fantástico donde los aragoneses podrán disfrutar aquí en junio todo lo que ofrecemos, que es calor, sol, fiesta y sobre todo fogueres.